Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón así vamos a empezar un poquito hablando en este caso de Los Ángeles Lakers porque los Lakers ya se preparan un poquito, ya están empezando a entrenar a algunos jugadores ustedes saben que hubo algunos que estuvieron en los Juegos Olímpicos Hachimura, LeBron, Davis todavía están descansando un poquito pero el resto, los Austin Reeves, los DeAngelo Russell, muchos que se quedaron por allí ya están empezando de a poquito a incorporarse, las instalaciones del equipo están abiertas y ellos están entrenando y Redick anda también por ahí en la vuelta y está entrenando justamente con ellos parece que hay un sistema de trabajo, según comentan en este caso, que ha cambiado bastante más básquetbol, más juego en sí y menos táctica por allí, menos trabajo físico por ahí que a Han por allí le gustaba un poquito más el trabajo físico, le gustaba más un poquito distinto entrenamiento a Redick parece que no, que hay mucho juego y voy a hablar un poquito al respecto porque es interesante en este caso lo que se plantea hablando sobre los cambios que ha hecho Lakers de cara a lo que se viene a ver si cambiando un poquito la estrategia al equipo le puede ir algo mejor ustedes saben que el equipo, el plantel es prácticamente el mismo por lo que había que cambiar algo, ¿no? porque si seguía todo igual, el equipo iba a seguir igual y esa no era la idea, entonces bueno, cambiaron por ese lado a ver si el equipo puede estar un poquito mejor Dan Woy, que es un periodista, en este caso de LA Times comenta esto, un periodista que está muy cercano habitualmente está por allí en la vuelta en instalaciones charlando con los protagonistas y habla respecto a esta cuestión ha estado todo muy lento en esta temporada baja pero hay algunas cositas que son bastante interesantes y que dejan entrever justamente el cambio en el modo en el que el nuevo cuerpo técnico ve el desarrollo de los jugadores también al mismo tiempo ¿trabajar más duro es más inteligente? se pregunta los ritmos de verano siempre se alteran al menos un poco durante las competiciones internacionales especialmente con más de 50 jugadores de la NBA representando a sus países en los Juegos Olímpicos los Lakers tuvieron 3 jugadores compitiendo LeBron, Davis y Hachimura para los que no lo hicieron a mediados de agosto es cuando realmente comienza la preparación para el campo de entrenamiento es decir, en esta fecha ya que muchos jugadores regresan a Los Ángeles para realizar entrenamientos en las instalaciones del equipo esos primeros entrenamientos son los primeros en la relación formalizada entre Redick y su personal y los jugadores de la primera impresión podría ofrecer algunas pistas sobre cómo va a operar de aquí en más el entrenador los entrenamientos han incluido más básquetbol uno contra uno tres contra tres que en veranos anteriores parece que hay más juego que a Redick le gusta un poquito más eso cuando el enfoque estaba más en el trabajo individual y no tanto competitivo este podría ser uno de los cambios en el desarrollo de jugadores de Redick que prometió implementar cuando asumió el cargo este verano un cambio que la organización ha vinculado a las cambiantes reglas del límite salarial pero honestamente los cambios probablemente sean necesarios desde hace tiempo aparte de Austin Reeves la cantera de jugadores locales de Lakers ha estado un poco atascada Horton Tucker no pudo dar el salto con Frank Vogel que se cree inminente más Christie aunque es valorado por la organización todavía tienen que encontrar minutos los novatos Jaffin y Maxson Lewis tampoco han sido factores muy importantes creen desde Lakers que con este cambio de paradigma los entrenamientos el equipo puede mejorar y que a partir de esto a partir de este tipo de entrenamiento más orientado a jugar al básquetbol mismo más que a la táctica a la estrategia o al esfuerzo físico que los jóvenes se van a desarrollar de mejor manera está por verse la verdad está por verse a qué sucederá pero bueno no deja de ser interesante siempre está bueno probarlo la otra cosa no funcionó a ver si con esto funciona un poco más sin embargo tanto Jaffin como Lewis han recibido críticas positivas desde esta etapa de la temporada baja es especialmente alentador para Jaffin un jugador del que se habla principalmente en el contexto de los tres jugadores elegidos detrás de él Jaime Jaques Bronzy Emke y Cam Whitmore se habla mucho de ellos y como Lakers dejó pasar oportunidades pero Jaffin sigue siendo un chico bastante talentoso y que puede llegar a desarrollarse bien Jaffin no estuvo ni cerca de Contribu la temporada pasada una lesión además de rodillas le frenó el comienzo del año una acción de espalda le puso fin temprano encontrar y crean caminos para el éxito para jugadores jóvenes y el mejora es fundamental para Reddick ya que él y los Lakers intentan encontrar el equilibrio entre maximizar el apogeo final de LeBron James y prepararse para lo que venga después eso siempre es difícil pero bueno el Lakers lo va a intentar eso que siempre todos los equipos sobre todo los equipos más veteranos no más grandes en edad intentan el hecho de tener un núcleo joven ahí medio reconstruyéndose y al mismo tiempo tratar de competir y tener gente grande no sabemos si lo que está sucediendo dentro de esa acción de LeBron James va a rendir grandes dividendos porque claro como les decía eso está por verse hay que ver si funciona o no sin embargo si sabemos que las cosas están moviendo de manera muy diferente a como se movían el año pasado y cuando se hacen los cambios que los Lakers en este verano ese es el punto justamente ahí está la cuestión como les digo o sea ya que LeBron James no hizo cambios que a eso es lo que se refiere el artículo ya que LeBron James no hizo cambios había que cambiar algo y lo que se cambió fue el técnico las formas las maneras la estrategia como se plantea la temporada eso sí que se cambió y eso va a ser totalmente distinto la próxima temporada reitero veremos si esto le rinde frutos al equipo angelino o esa peor porque esto nunca se sabe esto realmente nunca se sabe obviamente capaz que sí ojalá que sea para mejor ojalá que a LeBron le vaya bárbaro la próxima temporada por supuesto pero bueno eso se verá con los partidos a medida que vayan pasando los encuentros veremos si esta nueva tónica si este nuevo enfoque que adopta Redick y compañía va a rendir tributos o no tanto veremos que sucede con Lakers es una temporada con muchas interrogantes que tiene el equipo angelino de cara a lo que se viene pero salgamos un poquito de Lakers y vamos a hablar un poquito también de otras cuestiones por ejemplo Harden está en China y tiene una en este caso camiseta que dice yo soy el sistema yo soy un sistema en este caso la gente en China lo adora sigue adorándolo evidentemente que sigue adorándolo obviamente que la camiseta es es llamativa y es un poco controversial porque ustedes recuerdan que se habló mucho respecto a que él había dicho cuando llegó a Clippers que él era el sistema y la gente medio que se tomó se agarró de eso un poco para criticarlo bastante bueno sigue esa medio controversia pero en China nada le importa en China lo adoran realmente lo aman yo creo que Harden se va a retirar en China pero no porque deje de jugar bien no me sorprendería a mí para nada que juegue un añito allá porque la gente lo quiere tanto que dos cosas primero lo disfrutaría un montón obviamente muchísimo y segundo seguramente alguno de los equipos chinos le puede pagar una fortuna sin duda alguna capaz que se retire allá no me sorprendería miren lo que les digo no me sorprendería sería interesante sería muy curioso y abriría la puerta al Vázquez Dulcino obviamente por un montón de otros jugadores que pueden llegar a ver eso con un poquito más de buenos ojos en este caso por otra parte miren ustedes que curioso también recuerdan ustedes que hace unos meses uno de los hermanos de Jokic le pegó a un espectador por allí está la cuestión era un partido contra el Leckers yo mal no recuerdo creo que dice por aquí Yaginta Jokic fue acusado de agresión en tercer grado después de que un video se volviera viral en las redes sociales al que pareciera mostrarlo golpeando un hombre en la cara en el bola arena de Denver durante un juego contra el Leckers justamente según dice Denver Post sí fue contra el Leckers yo recordaba la verdad es que bueno interesante está bien que lo acusen de agresión por supuesto no le va a pasar no es que va a ir preso ni nada por el estilo seguramente tendrá que pagar una multa no fue tan grave lo que hizo evidentemente fue un altercado que hubo en el estadio pero los hermanos de Jokic muchas veces han estado ahí metidos en altercados y eso no está bueno la verdad eso no está bueno y esta multa que le van a poner importa poco en general porque las multas sobre todo son cortas y se las va a pagar Jokic seguramente pero sí que es cierto que le va a quedar ahí le queda en el prontuario le va a quedar esa pena le va a quedar en caso de otra agresión y bueno ahí sí se le puede complicar más la cosa y ahí sí ya puede ser mucho más grave y puede ya enfrentar una condena de cárcel si es reincidente digamos ahí sí está bueno reitero porque estos muchachos hermanos de Jokic a veces se les va un poquito y tienen que controlarse o sea que sean los hermanos de Jokic no le da carta libre para hacer cualquier cosa con los espectadores además son gigantes son grandísimos o sea mucha violencia muchas veces hemos visto en las tribunas de su parte así que bien que se lo acuse de agresión además es claro o sea está clarísimo que va a poner la cuestión a ver si se calman un poquito ojalá que así sea ojalá que así sea por otra parte más tranquilos están Jokic No Whisky y Steve Nash miren ustedes que curioso como bueno estas tres dos leyendas y Luca obviamente va a ser una leyenda más pronto que tarde están allí ¿para qué? para la fundación de Dragic Dragic va a armar un partido que van en un montón de jugadores que pasa una locura ese partido realmente porque hay invitados que son increíbles increíbles y bueno los tres monstruos estos andan por aquí en la vuelta leyendas totales de la NBA y Luca por allí también disfrutando un poquito de sus vacaciones en este caso Luca también no llegó no llegó a los Juegos Olímpicos pero bueno estuvo ahí nomás así que aparte de eso todos disfrutando bastante y bueno con Dragic obviamente otro jugador increíble del mundo de la NBA por otra parte otro que se lo está pasando muy bien es Klay Klay Thompson se lo está pasando realmente muy bien y está con Quentin Grimes se ve que lo invitó a Quentin Grimes a pasear un poco en su barco justamente y miren cómo se tira a Klay Thompson que le encanta o sea le fascina le fascina su barco el agua todo eso es el lugar feliz en el mundo para él y bueno Quentin Grimes también se suma a esa cuestión está bien porque son dos jugadores que han llegado al equipo de Dallas Mavrid está bien que hagan amistad por allí un poco también los dos nuevos siempre entre los nuevos digamos se pueden llegar a reincorporar un poquito más y bueno Klay siempre está abierto que cualquiera vaya a pasear en barco con él él lo disfrutó un montón así que en este caso se llevó a Quentin Grimes hablando un poquito justamente del equipo de Dallas estuvo hablando Jason Kidd y bueno estuvo hablando de algo curioso porque ustedes recuerdan que allá en las finales de la NBA se dio aquella controversia de que Kidd había salido a decir que la estrella de Boston era Jalen Brown o que el mejor jugador de Boston era Jalen Brown o que no recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras creo que acá más o menos por acá dice hizo todo lo que hace el mejor jugador de un equipo dijo básicamente que Jalen era el mejor jugador del equipo y bueno Kidd mirando en retrospectivo un poquito eso se reía un poco y decía bueno algunos pensaron que yo estaba intentando algo pero claro cuando dijo eso Kidd como que todo el mundo dijo bueno es evidente que lo que está tratando de hacer Kidd es picar un poquito a Taitum está tratando de meter cuchillo ahí como para como para ver si hace daño un poco y a ver si genera un mal clima por ahí en el equipo de en este caso Boston o no sé lo que sea eso siempre sucede ¿no? siempre sucede que los nuevos rivales juegan un poquito con la mente no sirve para nada nunca eso la verdad cosas como son pero bueno siempre está bueno siempre está bueno igualmente generar ese tipo de ida y vuelta genera una cierta controversia nos da de comer a todos la verdad que está buenísimo muchos dijeron justamente Kidd mira lo que hace está tratando ahí de meter pero no dice Kidd algunos pensaban que yo estaba intentando empezar algo pero Jalen acababa de ganar el premio a MVP de la conferencia este y de hecho también terminó ganando las finales así que no estoy seguro de que me equivoqué dice Kidd respecto a su comentario justamente de que Jalen es el mejor jugador del equipo de Boston Celtics bueno acá hay mucha gente que piensa parecido a Kidd hay unos cuantos yo creo que no yo creo que el mejor es Tatum pero la verdad que hay mucha gente que piensa lo mismo que Kidd y creo que es respetable o sea Jalen es un jugadorazo realmente y Jalen tranquilamente puede ser el mejor jugador de absolutamente cualquier equipo en el que esté si está en el lugar indicado en el momento indicado de la mejor manera Jalen es un jugador increíble obviamente que sí pero Tatum creo yo que es Tatum pero reitero creo que es discutible y Kidd realmente si piensa eso está en todo su derecho es totalmente respetable también en este caso por otra parte volviendo un poquito a Kley e hilándole un poquito con Golden State Warriors un fotógrafo subió un compilado de fotos de Kley miren Kley aquí en conferencia de prensa esto que tiran es el avioncito Kley venía haciendo esto en las últimas temporadas porque los jugadores tienen la planilla digamos de estadística que le dan en conferencia de prensa pospartido para ellos para que cuando hablan cuando alguien le hace una pregunta o sea tienen la planilla como para responder preguntas más seriamente por ejemplo con más no sé cómo decirlo pero con más tema de cómo está el partido de cómo salió el partido de cómo fue de cómo jugó él de cómo jugaron sus rivales porque el jugador en medio del partido digamos no se da cuenta cuánto está algunos sí seguramente pero muchos de ellos seguramente que no saben si están tirando si tiraron sabrán si tiraron bien o mal pero si tiraron 20 tiros al aro y metieron 12 o 8 no sé capaz que no llevan la cuenta entonces bueno ahí tienen todo y luego sus compañeros también en este caso lo hemos visto mil veces él hacía un avioncito y lo tiraba básicamente eso es lo que hacía con él y jugaba un poco los periodistas se divertía un poco a veces a veces no tanto pero el avioncito igualmente siempre estaba por allí y un fotógrafo justamente no allí pone no me puedo imaginar a los dubs o sea a los warriors sin el 11 por siempre una leyenda en mis libros dice sigue tirando mi hermano dice Noah a lo que Steph Curry responde con una carita ahí medio medio llorando y sí la verdad es que sí va a ser una temporada rara la verdad para warriors después o sea la gente se va a acostumbrar rápido igual después de un par de semanas que no esté Clay la gente se acostumbra pero al principio de temporada va a ser raro la verdad que va a ser medio raro y cuando a Clay toque volver a jugar contra warriors va a ser raro también las cosas como son yo sé que mucha gente dice no bueno no sé qué no sé cuánto pero para muchos para los que son warriors de hace muchos años y que realmente vivieron todo eso y vivieron toda la etapa por más que muchos creen que lo mejor incluso era que se vaya a Clay va a ser raro va a ser raro y va a ser triste igualmente pero bueno cosas que pasan igualmente y más allá de la carita de llanto de Steph ya no hay nada que pueda hacer en este caso pero otra parte Hero trabajando un poquito también se lo ve con corte de pelo ya desde hace unos días se sabía de ese corte unas semanas incluso y trabajando un poquito con su hermano en este caso trabajando los dos Miles que es el que está por allí atrás y Tyler Hero en este caso trabajando un poquito los dos este chico Miles pinta bien un jugador interesante en Miles Hero nada mal estuve viendo porque yo sinceramente no tenía claro que Miles jugaba a qué nivel jugaba o lo que sea y estuve viendo un poquito y es bueno el chico o sea es muy jovencito todavía muy 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 jovencito pero dentro de un par de años quizás lo veamos en algún que otro draft 2, 3 años puede entrar en algún draft y eso un jugador interesante tira bien arma juego es inteligente muy versátil mucho físico también porque es súper súper atlético un jugador interesante habría que seguirlo también porque el hermano es bueno Tyler Hero es muy bueno también obviamente que es buenísimo pero el hermano Miles también la verdad que bastante bastante bien y hablando de jóvenes prometedores y buenos miren lo que es Gwen Bayama estuvo de vacaciones por allí en Costa Rica miren lo que es o sea es increíble como le saca una cabeza no le saca 3 cabezas a todos los que andan por allí en la vuelta obviamente toda la gente se quiso sacar una foto con él y fue está disfrutando tranquilo Gwenby por allí en Costa Rica en sus vacaciones ojalá que se lo pasen muy bien obviamente y ojalá que ustedes también se los pasen muy pero que muy bien en este caso muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí obviamente like, suscripción, campanita como siempre les digo si el video les gustó muchas gracias a todos y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo